Entonces no tienes a la mejor herramienta trabajándola. Mira, mira, Pulpo, esto que tú estás diciendo, mira, me voy a meter porque esto es bien. Si tú eres un tipo que trabaja, yo me fui del fútbol, no porque no me guste la cancha, ¿eh? A mí la cancha, el olor a pasto, levantarme temprano, ir a entrenar con los muchachos, soy el tipo más feliz del mundo. ¿Sí me entiendes? El tema es el entorno, lo que hay alrededor. Ahora, antes de que empezaran los famosos promotores estos, la gente que maneja los jugadores, y tienes toda la razón, 13, 14 años, sí. Antes de eso, se llevaban dinero también y no tenían empresario, ¿eh? Ahora, si tú eres un tipo honesto, derecho, que vas y trabajas, que pones a los mejores, que tratas, ¿no?, de darle a los muchachos el impulso necesario para que puedan debutar en primera división, no les sirves, ¿eh? Los tipos... Pero, a ver... Sí. Sí, Claudia, dime. A ver, a ver, yo creo que cuando nos obsesionamos tanto en algunos temas en concreto, yo creo que no vemos un poco más allá. El jugador mexicano no tiene que estar por narices en México, básicamente. Si queremos ser campeones del mundo, si el tri quiere ser campeones del mundo, si todos queremos ver a la selección mexicana campeona del mundo, fija... que nos fijemos, ¿no?, en las selecciones que ya han sido campeonas del mundo. Por ejemplo, cualquier selección que lo haya sido me vale. Argentina, la última. ¿Cuántos jugadores de Argentina juegan en su liga? Pero son argentinos, Claudia. No, ninguno, pero son argentinos. No, son argentinos. Pero déjame... Nacidos en Argentina. Vale, bueno, son argentinos. En Inglaterra, en España, el 60% no es español que juega en la liga en primera división. Sí. En Inglaterra, en la Premier League, la mayor liga del mundo actualmente, el 80% no son ingleses los que juegan en la Premier. Es decir, tenemos que abrir un poco el campo, un poco el terreno, que hay que fomentar más la cantera, que hay que cuidar a los jóvenes, que hay que cuidar a los técnicos mexicanos. Sí, pero que el futbolista mexicano no tiene que estar por narices en México, que lo que hay que hacer es ponerle fácil el camino para que se expanda, como pasa en todas las ligas. Y más, con México, con tanto amor que hay en México en el fútbol, por favor. Claudia, dime una cosa. ¿Cómo no vamos a querer que se expanda ese talento? ¿Qué calidad de extranjeros llegan a Inglaterra, a España, a Alemania, a Italia? Dime tú, ¿qué calidad de extranjeros llegan a esas ligas? Top, top. Pero no es... Acá llega la burra. Te escucho, te escucho, Claudia. Te escucho. A ver, no es calidad o no calidad. Cuando tú no cuidas tu producto, como lleva mucho tiempo pasándole a México, es imposible que te llegue talento extranjero de calidad. Porque tú eres el primero que no revalorizas, cuidas y pones atención a tu propia liga. Una liga que no tiene, y estoy completamente de acuerdo contigo, Jorge, ni ascenso ni descenso. ¿Qué liga importante del mundo no tiene ascenso y descenso? No hay, no existe. Entonces, si tú no cuidas tu producto, ¿cómo vas a querer que un talento extranjero venga a jugar tu liga? Es imposible. Es que nos estamos centrando en el extranjero, no extranjero, cuando el real problema, el principal problema, viene de donde todos sabemos ya. De la base, del fútbol mexicano, de los de pantalón largo, de los que no cuidan el fútbol en un país, que lo primero que tiene, que se conoce en el mundo entero, es amar al fútbol. Y esto no se puede entender, no se puede entender. Pero ¿sabes qué es la tristeza aquí? O sea, lo que sucede también muchísimo es, ¿cómo ves a padres? Porque me imagino que todos lo hemos vivido. Llegan contigo y te dicen, mira el video de mi hijo, mira los golazos, mira cómo juega, te ruegan porque los puedas acomodar, recomendar con alguien, con un club, con un presidente. Y cuando tú pasas esa información, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en realidad? Pues muchos piden dinero, ¿no? Exacto. No entran, ni por no sé cuál filtro. Yo no sé qué tipo de intereses tiene este país para poder aceptar a este tipo de jóvenes muy talentosos, porque los hay regados por todo este país y no pueden entrar por este tipo de cosas. Tú sabes, Martín, qué tipo de intereses prevalecen en el fútbol mexicano. Lo sabes muy bien porque jugaste al fútbol muchos años y porque viste muchas cosas, igual que Cecilio. Aquí se prioriza lo económico por encima de lo deportivo. Y está bien, está bien que se fijen en el dinero, pero que lo equiparen con lo deportivo, porque si no, México va a estar siempre acá.